¿Quieres conocer los beneficios nutricionales de los platos típicos guayaquileños? ¡Acompáñame! Hola, soy Abigail Bosdenovich, tu nutricionista de Laboratorios Acromax, y esto es Buenos Consejos. Esta semana comenzamos a celebrar las fiestas de Guayaquil, y por ello también tenemos comidas, platos típicos guayaquileños, que a veces por temor dejamos de consumirlos porque pensamos que son de mala calidad. Es importante reconocer que más que contar calorías, nosotros tenemos que ver el valor nutricional que nos dan este tipo de alimentos. Por lo tanto, podemos rescatar que dentro de las comidas típicas guayaquileñas tenemos proteínas de alto valor biológico, por ejemplo las proteínas de origen animal. Tenemos el bistec, ya sea de carne, de hígado, tenemos los mariscos que tienen un alto contenido en zinc, importantísimo para el sistema inmune. Así que vamos a ver de qué se trata todos estos buenos consejos. ¿Se acuerdan de los videos anteriores que nosotros hablábamos de los macronutrientes y de los micronutrientes? Pues bueno, les comento que en estos platos típicos encontramos ambos. Por ejemplo, los carbohidratos tenemos en los chifles, obvio, cocinados con un buen aceite, no un aceite vegetal como les mencionaba anteriormente. También tenemos algo de arroz, es importante cuidar las cantidades, y proteínas de alto valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico son importantísimas porque son las que mejor se asimilan en nuestro cuerpo y van a permitir el desarrollo tanto de actividades enzimáticas que se dan en nuestro cuerpo, así también el desarrollo de tejidos. Y de hecho, estas comidas típicas se funcionaban o formaban parte de la alimentación de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelitos. El problema es que antes no existía, o el beneficio es que antes no existía la industrialización. Todos estos alimentos eran conseguidos propiamente de la naturaleza. Entonces, lo que está pasando ahora, en lo que nosotros pensamos que son dañinos, es porque lo acompañamos de bebidas gaseosas, de jugos llenos de azúcar. El problema es el azúcar y cómo cocinamos estos alimentos. Si lo cocinamos con grasa de mala calidad, por ejemplo margarina o aceites vegetales, estamos dañando nuestra salud. Pero de por sí, el alimento como el bistec de hígado, el encebollado, el ceviche de camarón, el ceviche de pescado, no son dañinos. Así que ojo con eso. Miren, comenzamos con un plato típico costeño, que son los famosos ceviches. Los ceviches pueden ir acompañados del pescado, de otros mariscos, como por ejemplo concha, tenemos también las ostras, tenemos los camarones. En este caso, para este ejemplo, hemos preparado un ceviche de camarón. Recordemos que el ceviche de camarón no es peligroso para nuestra salud. Hay mucho mito en el que suele decirse que los camarones elevan los triglicéridos o elevan el colesterol. Pero recuerden que esto de aquí es colesterol bueno, son triglicéridos buenos. El problema es cuando nosotros, por ejemplo, apanamos los camarones. Ahí viene el verdadero problema porque a nosotros le echamos harina de pan. Y echamos una gran cantidad de harina y para colmo lo freímos con aceites vegetales, que siempre les he dicho que son los culpables de que taponen la arteria. Pero no debemos echarle la culpa al pobre camarón. El pobre camarón nos brinda una gran cantidad de magnesio, que es importantísimo inclusive para el funcionamiento de nuestro corazón y de cualquier otro músculo del cuerpo. Y forma parte de 300 reacciones enzimáticas dentro de nuestro cuerpo. Imagínense si lo quitáramos o dejáramos de disfrutar de este plato tan rico y tan costeño. A ese camarón o a ese ceviche de camarón o de ostras que tiene un alto contenido en zinc, de hecho. Imagínense que una ostra corresponde al 50% del requerimiento diario. Solamente con una tenemos el requerimiento diario del 50% para nuestro cuerpo. Imagínense qué alto valor de zinc tiene esa ostra. El pescado, que es rico en omega 3, es rico en DHA, que es importantísimo para el desarrollo cerebral de los niños. Por eso es que actualmente está existiendo también una relación de estudios científicos en cuanto a la falta de desarrollo del niño con la falta de omega 3 durante el embarazo. Así que para todas esas mamitas que están cursando un embarazo, es importante que incluyan pescado dentro de su alimentación porque son una fuente exquisita de omega 3 para el desarrollo del niño. También ese ceviche, por lo tanto de ostras, de concha, de pescado, lo podemos incluir o lo podemos mezclar junto con chifles. El chifle es un alimento muy común en nuestro país. Es fácil de conseguir, es económico y es fácil de preparar. Es importante prepararlo con un aceite de buena calidad. Por ejemplo, el aceite de oliva. También lo podemos preparar con aceite de coco o con aceite de aguacate. Pero les comento que la mejor manera de prepararlo es con el aceite de oliva. No porque los otros sean malos, sino que el sabor es más agradable con el mismo. También podemos acompañar nuestro ceviche con canguil. El canguil es fácil de hacer. El canguil nos aporta pocas calorías. Por lo tanto, si estamos cuidándonos en nuestra alimentación, aunque como les dije, las calorías no son importantes, pero pues bueno, esto es muy saciante. Es rico, es fácil de cocinar. De hecho, incluso actualmente, si nos vamos a una cadena de supermercados, vemos que se venden maquinitas en donde se hace el canguil y no es necesario utilizar aceite. Entonces ahorramos tiempo, ahorramos el hecho de estar viendo si se nos está quemando el canguil y también ahorramos aceite. Entonces imagínense, este ceviche, por lo tanto, lo podemos acompañar con chifles o con canguil. También tenemos una variante del ceviche que va acompañado con yuca. Y ustedes sí saben cuál es. Es el encebollado. El encebollado puede ser mixto o puede ser solamente de pescado. A ese encebollado, obviamente, la diferencia con el ceviche, básicamente, es la adición de la yuca. Aquí les tengo un dato muy importante. Las personas que sufren de la tiroides no deberían de consumir encebollado. No porque es malo, sino que el problema es que tiene una gran cantidad de yuca. La yuca tiene un componente que se llama glucosinarato, que son componentes que inhiben la absorción de la pastilla de la tiroides. Así que, ojo con eso. Si tienes problemas de la tiroides, es mejor que consumas un ceviche a un encebollado, por el hecho de tener yuca. No porque el pescado sea malo o el camarón sea malo. Ahora miren también este rico plato que tenemos por aquí, típico, que puede ser parte de nuestro desayuno o también de nuestro almuerzo. Tenemos un rico bistec de hígado. Miren, en esta ocasión lo acompañamos con chifles a sí mismo o también lo podemos acompañar con patacones y con pimientos. En este caso, escogimos el pimiento verde y la cebolla colorada. Recuerda que también puedes añadirle otro tipo de vegetales, por ejemplo, pimiento amarillo, pimiento rojo e inclusive a estos, para poder darle un sabor más llamativo, lo puedes saltear con aceite de oliva o lo puedes saltear con mantequilla. Recuerda que la mantequilla es una fuente de proteína muy buena, es una fuente de origen animal y tiene un alto contenido en vitamina E y vitamina A. Ambas son antioxidantes y permiten que la célula se mantenga dentro de un estado muy bueno para evitar reacciones adversas, como por ejemplo el cáncer, inclusive en nuestro cuerpo y no se relaciona con el taponamiento de las arterias. Recuerda que la principal causante del taponamiento de las arterias son las margarinas, que son de origen vegetal, pero nunca la mantequilla, la mantequilla es de origen animal y también es fácil de conseguir y económica. El pimiento verde, en este caso que escogimos, nos aporta una gran cantidad de antioxidantes, por ejemplo, tenemos la vitamina A, que es fundamental para el desarrollo de reacciones enzimáticas y también para el buen estado de salud de nuestra visión. También hemos acompañado, en este caso, los chifles o los patacones, siempre cocinados con aceite de oliva extra virgen o también podemos incluir, por ejemplo, un verde asado, más rápido de cocinar o un verde cocinado. Eso depende de cada persona. También podemos acompañarlo con un maduro. Si eres de las personas que te gusta un toque más dulce a tu plato, tenemos el maduro cocinado, el maduro frito con aceite de oliva o el maduro asado. También le puedes añadir a este plato una rica tajada de queso, una pequeña cantidad de queso porque el calcio puede inhibir la absorción del hierro que tiene el hígado. El hígado, les cuento como secreto, que es uno de los alimentos más ricos dentro de la densidad de micronutrientes, por no decir el más importante, seguido de las otras que les mencionaba anteriormente. El hígado tiene un alto contenido de hierro hemínico. El hierro hemínico es un hierro que se caracteriza por ser de fácil absorción, es decir, que tiene una gran biodisponibilidad en nuestro cuerpo, se absorbe fácilmente. Entonces, imagínense para mujeres embarazadas o para mujeres que están pasando por un periodo de anemia, sería ideal el consumo de hígado. El hígado también tiene una fuente importante de magnesio, una fuente importante de zinc, de complejo B, importante para el bienestar del hígado y también para el acompañamiento del hierro y también tiene un buen componente de calcio. Así que, pues bueno, aquí también tenemos el calcio que encontramos en los productos lácteos, en el hígado, aunque no lo crean. También podemos variar este plato con un bistec de carne, riquísimo bistec de carne que tiene un alto contenido en carnosina. La carnosina viene de la aleación de aminoácidos, que son proteínas pequeñitas que van a ayudar también al buen funcionamiento de nuestro cuerpo y evita el envejecimiento porque va a evitar que el azúcar se pegue en las proteínas, lo cual es causante del envejecimiento. Ese proceso se llama glicación, va a evitar esa glicación. También el bistec de carne tiene un alto contenido de hierro hemínico, como les dije, es el de mejor absorción y un alto contenido en vitamina B12. También tiene un alto contenido en vitamina D, que es importantísimo por todo lo que estamos pasando en esta pandemia. Es importante también que estos platos muy deliciosos los acompañemos con una buena cantidad de agua. Recuerden que el agua no tiene sabor. Hay personas que dicen que no les agrada mucho el agua, pero es una fuente importante para reacciones en nuestro cuerpo. También a esa agua le podemos acompañar plantas, por ejemplo, manzanilla, hierba luis, etc. así que debemos darle un sabor importante y variar un poquito. La jamaica, les comento que es una gran cantidad o una gran fuente de antioxidantes y evita que tengas ganas de consumir una bebida graciosa. Así que, ¿por qué no hacer un agua de jamaica endulzada con stevia para poder variar un poquito el sabor de este rico bistec y el sabor de este rico ceviche? También podemos acompañarnos con un vaso de café con agua. Acuérdense que lo más importante es que ese café sea café para pasar porque el café instantáneo tiene una gran cantidad de acrilamida que puede producir cáncer o está relacionada con el desarrollo de cáncer. Es importante que les mencione esto. Un estudio científico reciente en la Universidad de Georgia manifestó que el consumo de dos bebidas gaseosas diarias aumenta a 3.2% el riesgo de padecer cáncer del intestino en niños de 13 a 18 años. Así que ojo con esto. Mejor acompañen a estos ricos platos con una porción de agua o con una porción de bebida aromática o de café. Bueno, para finalizarles tengo una recomendación súper importante. Miren a quiénes tenemos por aquí. A buenos sabor a menta y buenos sabor dulce de leche. Tus aliados perfectos para los problemas gastrointestinales. Y bueno, Juan Pueblo, dile a nuestros NutriSeguidores qué tienen que hacer. Claro, NutriFamilia. Lo que tienen que hacer es suscribirse, darle like a nuestro video y dejarnos tus comentarios. Bueno, NutriFamilia, eso es todo por hoy. Los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!